La política no se mancha, los políticos son los que se manchan. El periodista, y ahora candidato a gobernador de Santa Cruz por el MAS para estas elecciones subnacionales, rompió el silencio después de conocerse por las redes sociales un video donde supuestamente su esposa lo había encontrado con otras mujeres. García, junto a su esposa, advirtió que ya comenzó la guerra sucia contra su persona. Rayan en lo chistoso, en lo payasesco, genera hilaridad, lo estábamos mirando con mi esposa y decíamos ¿Será que me parezco al señor que aparece ahí en el video? ¿Será que estoy, no sé, con sobrepeso? ¿O de repente mi esposa está de pelo negro de repente o está con los tacones más altos? No sé, digo, nos pusimos a reír un poco con la familia. Entiendo a qué terreno me metí. Comprendo la desesperación que puede haber en algunas personas que quizás observan cómo poco a poco se les curre el poder como agua entre las manos. Y entendemos eso con mi esposa. Entendemos que nos van a sobrevenir, nos puede haber un montón de ñañacas que nos van a poner, etcétera, etcétera. Gente, nos divertimos. Somos personas que nos entendemos. Ustedes me conocen. No puede, yo no uso ese tipo de zapatos, digamos, ¿no? Esta combinación como que no me va, digamos, la combinación de la corbata roja con el pantalón jean, digo... ¡Gracias! 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 Gracias.